Se viene la despedida de que sea improvisando y con amor opinando en cuestiones de la vida Y yo largaré enseguida a mi beso improvisado que junto a Antumachado me ha brindado su poesía Pa' decir con alegría que un amigo me gana Mi amiga, mi compañera, que tanto aprecio y que quiero Virtualmente en el sendero unimos nuestras quimeras Que flamé la bandera de la milonga sonora Quiero me regale ahora, querida Araceli Arguello Tu canto hecho destello de luz preludios de aurora Andú seré yo tu faro de aquel barquito en el mar Que no te hará naufragar, por eso te darán paro Regalo mis ojos claros como esta improvisación En esta hermosa reunión, en este cantar tan viejo Y sobre todo te dejo Antú que es mi corazón Tu faro pa' un navegante Bohemio de tantos sueños Voy a poner más empeños Vamos a ver si salgo adelante No naufraga el consonante Con tu voz que ahora perdura No sé si estoy a tu altura Pero afirmo mi sendero Quiero volverme lucero Quiero volverme lucero pa' tu noche más oscura No hace falta ser lucero Más te digo en forma bella Si eres cielo, si eres estrella Que me alumbre ese sendero Me aferrás a ese madero Andando por todas partes Con ese sentir, evaluarte Eres colega al preludio Porque también del escudo Compartimos nuestro arte Es verdad soy estudiante De lengua y literatura Para nutrir la cultura En pos de mis consonantes Siguiendo siempre adelante Con una estrofa bien sana Cada uno con voz paisana Rodando en el arregol Y hoy quiero volverme sol pa' filtrarme En tu ventana Si quieres ser firmamento Pues serás lo que tú quieras Para mí la primavera Esa que me da aliento Al cantar con sentimiento Yo sé que sos buen trovero Buen hombre, buen compañero A de menos una fallada No basta decir más nada No basta decir más nada Vos sabés cuánto te quiero Por salvad Por salvad Por salvad Oh Marta suiñe Que dejaron cantos bellos Y hoy anda Aracel y Arguello Renuevo de este jardín El arte No tiene fin Si los sueños se comparten Cada uno con su estandarte Levantando un proceder Que lindo que la mujer Le dé más luz a este arte Si está la voz femenina En la voz de esta garganta Porque en verso se levanta La mujer argentina Y se impregna en la retina Bajo el amparo de Dios Llevándole un puerto en pos Porque este canto que crece Se apoya y se fortalece En compañeros como vos Qué lindas son tus palabras Qué lindas son tus poesías Me llegan al alma mía Para que el cariño se abra Repito que las palabras Son lindas y se comparten Y hoy levanto este estandarte Poniendo todo mi empeño Y luchando por un sueño Unidos por este arte Salí de la oscuridad Para sacar el esfuerzo Y lo he encontrado en los versos Amando esa claridad Canto por necesidad Canto por necesidad Con este cantar profundo Y en esta vida Marrundo Es más, yo quiero decirle Canto por necesidad Canto por necesidad Canto por retribuirme Un poco de amor al mundo Canto por necesidad Canta en sentido profundo Canta siempre en esta vida Para curar las heridas Más sangrientas de este mundo Canta de modo rotundo Impregnando consonantes Y de ese modo garante Siempre me deja su calma Yo canto siempre Porque el alma Ella me grita que cante Y si es mutuo el sentimiento Pues vámonos de la mano Con un canto soberano Sobre las hojas del viento Ya que fuiste firmamento Y yo fui tu primavera Los dos uniendo Quimeras Como el pampero nos besa Por mi tierra cordobesa Y tu tierra de Rivera Y hay dos provincias unidas Y hay dos sueños bien vigentes Bien noble, bien transparente Pero en lucha por la vida Dejando atrás Las heridas Buscando momentos bellos Vamos a darnos un resuelo Con el canto improvisado Y ahora les pide machado Que aplaudan A arar huellos Un aplauso virtual Para Araceli Muchas gracias Muchísimas gracias Qué bonito Qué bonito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias